Hola amigos, en este episodio de William Pretz Cocina voy a preparar albóndigas en salsa de tomates. Estos son algunos de los vegetales que utilizaré. También tengo pan remojando en agua. El primer paso es preparar una salsa de tomates. Voy a licuar las siguientes verduras. Un tomate, media cebolla blanca, dos zanahorias pequeñas y un diente de ajo. Meto todo a la licuadora. Para que sea más fácil licuar, puedes agregar un poco de agua. Ahora licúo hasta formar una salsa homogénea, bien líquida, sin trozos grandes entre medio. Paso la salsa a una olla y la pongo a calentar a fuego medio. Condimento con una cucharada de sal, pimienta negra molida a gusto, y aproximadamente una cucharada de orégano. Hay que revolver ocasionalmente para que se cocine parejo. Por mientras, empezaré a preparar la mezcla de carne. Tengo medio kilo de carne de vacuno molida con 10% de grasa. Agrego media cebolla morada, media taza de perejil picado y dos dientes de ajo. La salsa de verduras ya está hirviendo. A continuación, agrego el contenido de las dos bolsitas de salsa de tomates. Mezclo bien con la salsa de verduras y sigo cocinando a fuego medio o medio bajo y revolviendo ocasionalmente. Así está quedando la mezcla de carne. Ahora, condimento con una cucharada de sal y pimienta negra molida. De a poco, empiezo a mezclar los ingredientes. Añado dos huevos enteros. A continuación, le agrego pan mojado, que antes hay que estrujar para que suelte el agua. El pan mojado les aporta la textura característica a las albóndigas. Ocupé algo menos de un pan mojado, puede ser ayuya o marraqueta. Además, añado pan seco y rallado. Este pan se usa para balancear la humedad de la mezcla, para que quede como una pasta. En total, usé algo menos de un pan rallado. Si te está gustando este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Al final, la mezcla debe quedar como una sola gran bola de carne. Enseguida, empiezo a formar albóndigas de tamaño mediano. ¿Puedes hacerlas del tamaño que más prefieras? De hecho, puedes hacer muchas albóndigas y congelar las que te sobren. En total, hice 15 albóndigas. Así me quedaron. Tengo calentando un sartén de hierro fundido para sellar las albóndigas. Le pongo abundante aceite de oliva. Y luego, pongo a sellar las albóndigas durante 3 minutos por lado aproximadamente. El sellado aporta textura y sabor a la preparación. A los 3 minutos, les doy vuelta. Deben quedar bien doradas. No es necesario dorarlas por todos lados. Yo solo lo haré por arriba y por debajo. Luego de otros 3 minutos, paso las albóndigas a la salsa, donde terminarán de cocinarse. Hay que hacerlo cuidadosamente con ayuda de una pinza o cucharón para no romperlas. Las voy a cubrir de salsa y luego las cocinaré durante 30 minutos con la olla tapada o semi-tapada. A fuego medio, hasta que la salsa hierva, y luego a fuego bajo. Queda poco para que estén listas las albóndigas, y puse a cocinar unos tallarines. Se cocinan con agua y una cucharadita de sal, por el tiempo indicado en el envase. Cuando los tallarines están casi listos, saco una taza de agua de pasta. Acabo de colar los tallarines, y ahora les agregaré un poco de la salsa de albóndigas. Y el agua de pasta que reservé, mezclo bien para que la pasta absorba todo este sabor. Por último, sirvo un plato para probar cómo quedó. Le pondré tres albóndigas junto con un poco más de salsa. Este es el resultado final. Puedes acompañar el plato con un poco de perejil picado, y queso parmesano rallado. Cortaré una albóndiga para mostrar cómo quedaron por dentro. Bien cocidas. Deliciosas. Si tienes cualquier pregunta, la puedes hacer en los comentarios o en mis redes sociales. No olvides compartir este video con tu familia y amigos. Nos vemos en el próximo episodio.